Bueno, señores, bueno, desde que se anunció el viernes la cartelera UFC 287 en no sabemos dónde se apunta, se apunta a Nueva York y se apunta el Barclays Center en Brooklyn, se apunta. Me han dicho que Miami tendría un chance, pero no, no, hasta que no lo crea, hasta que no lo vea, no lo creo. Pero todo apunta a que puede ser el Barclays Center en Brooklyn la pelea. Esta es una cartelera muy latina, muy latina. Yo les comentaba Ignacio Bavamonte, Ponsi Nibio, el mismo Durinho, Jorge Masvidal, Poatán, si hablamos de Iberoamérica, Raúl Rosas, gracias, gracias Matías Maltés. Vivol tendrá que correr como Floyd si quiere ganarle a Viterbiés. Vivol, si no es noqueador, es más la acumulación. Viterbiés con una te manda al piso. A ver, yo, pero no es primera vez, Matías, que un boxeador le gana al TAC. Los dos son boxeadores, como te expliqué. No es que Viterbiés no es un fajador. Viterbiés no es un pegador por pegar. Es un tipo que sabe lo que hace. Es un tipo que sabe lo que hace. Yo veo una pelea muy pareja. Las habilidades que tiene Vivol son grandes y pueden de alguna forma ecualizar el poder que tiene Viterbiés. Gracias, gracias, Matías. Gracias a todos ustedes, señores. Lo único que les pido es que me den un like para que ese numerito siga creciendo. Desde que se anunció la pelea. De Durinho y Más Vidal. Yo diría que el 90 por ciento, el 90 por ciento de ustedes me han dicho, señores, van a retirar a Jorge Más Vidal. La palabra retiro. Yo estaba leyendo una cantidad de tweet y de mensaje que he recibido y creo que la palabra que más se 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 dice, la palabra que más se se repite es la palabra retiro, como que Jorge Más Vidal tiene cero chance de vencer a Gilbert Bones. Cero, cero chance de vencer a Gilbert Bones. Será verdad? Será cierto? Será posible? Será que Jorge ya no tiene nada que hacer contra Gilbert Bones? Yo tengo una entrevista que la voy a poner al final, porque quiero que la vean al final. Una entrevista del profesor Jorge Rubio, donde analiza el tema de Más Vidal y analiza el tema de Durinho, porque Jorge los ha entrenado a los dos. Hoy pasé por la mañana por el gimnasio y estuve hablando con él del tema de Durinho y de Más Vidal. Es realmente una batalla cuesta arriba para Jorge Más Vidal. Es una batalla cuesta arriba para Jorge Más Vidal y Jorge me decía una cosa que ustedes después van a escuchar y es el tema de la ética de trabajo. Y Jorge me decía años atrás, años atrás, el hambriento era Jorge Más Vidal. Cuando Jorge Más Vidal comenzó en esto, comenzó con muchas fallas. Jorge Más Vidal venía de la calle, no tenía un gimnasio per se. Jorge había hecho cosas con el Tigre muy buenas, el Tigre Castaño, que es un gran entrenador, pero Jorge venía sin una estructura sólida y Jorge tenía un hambre de crecer y de crecer y fue creciendo y fue creciendo y de no tener nada pasó a convertirse en una de las figuras más grandes de la UFC. Desde el punto de vista mediático e incluso yo diría que hasta deportivo, porque tú no discutes el título del mundo así por tu cara linda dos veces en la vida y Jorge Más Vidal tuvo un año de gloria, pero después Jorge Más Vidal no ha podido ganar ni contra Kamaru Osman ni contra Colby Covington. Es algo realmente digno de destacar como la gente considera que Jorge Más Vidal ya es un producto acabado, que Jorge Más Vidal no tiene nada que hacer. Pero Jorge me dice no es que sea un producto acabado, es que la te digo yo y no le quito nada más vida, pero él siente que Más Vidal no tiene ese hambre de otros tiempos. Él siente que Más Vidal ha dejado de tener los trabajos que pasaba, las vicisitudes que pasaba. Jorge Más Vidal ha hecho mucha plata, muchísima plata, gracias a Dios, está bien, pero quizás esa cantidad de plata que ha hecho Jorge Más Vidal, esa vida, digamos, un poco más tranquila de mirar a la cuenta del banco y darse cuenta que no hay esa preocupación que tienen otros, pues ha hecho media en la trayectoria deportiva de Jorge Más Vidal. Y Jorge me decía una cosa, me decía es que Gilbert tiene una ética de trabajo tan grande. Cuando tú vas entrenando a Gilbert Bones y tú le dices oye son 10 rounds de sparring y él me dice no, vamos a hacer 15. Cuando tú le dices oye golpea el saco 20 veces, él te dice no, lo voy a golpear 40. Cuando él te dice vamos a correr dos millas, él te dice no, vamos a correr cuatro. Y dice Gilbert Bones tiene hoy una ética de trabajo superior a cualquiera. Y lo otro es que Gilbert Bones, como en algún momento Jorge Más Vidal soñaba con ser campeón, hoy Gilbert Bones tiene ese sueño más vivo que nunca. Jorge peleó dos veces por el título y probablemente, probablemente Más Vidal sepa que ya pelear por la faja del mundo es casi imposible. Gilbert siente que no, que no es su caso, que él sí puede pelear por la faja del mundo, que él sí puede hacer 20 mil cosas buenas en el mundo de los deportes de combate y que él estaría a una o dos victorias más de volver a pelear contra el campeón en asiento 70 libras. Y lo otro que decía Jorge y quiero que escuchen después de la entrevista es que hoy ni siquiera, ni siquiera Más Vidal le gana a Uriño en su mejor combate. ¿Cuál es el mejor combate que tiene Más Vidal? El striking, el striking, el boxeo sobre todo. Cuando dice hace cuatro años atrás, cuatro años atrás, en una pelea totalmente de striking, Más Vidal hubiera acabado con Uriño. Cuatro años atrás, Más Vidal era un striker soberbio, muy inteligente, muy innovador, un hombre que tenía y que sacaba un golpe de donde quiera. Pero hoy Uriño ha puesto un trabajo tan constante en el gimnasio. Duríño ha puesto un deseo de crecer tan grande que Jorge Rubio considera que hoy Gilbert Bung es mejor boxeador que Jorge Más Vidal. Con todo esto es muy complicado no creer o no pensar que Duríño no le va a ganar a Jorge Más Vidal. Pero con Jorge Más Vidal siempre hay que dejar una ventana de posibilidad, siempre hay que dejar una ventana de chance. Un pensamiento así por encima nos diría que es muy complicado que Más Vidal le gane a alguien tan bueno en el piso como Gilbert Bung. Pero pensar que la palabra retiro se repite y se repite y se repite como si estuviéramos acudiendo como si el 8 de abril fuera el último día que vamos a ver a Jorge Más Vidal peleando en un octágono. Yo no quiero ser tan cruel, no quiero pensar en retiro, quiero pensar en una buena pelea, quiero pensar en que Más Vidal pueda sacar lo que le queda y yo no sé si ganar, pero al menos complicar a Gilbert. Gilbert y dar una imagen diferente a la que vimos, por ejemplo, contra Colby Covington, donde Colby lo mayorió todo el tiempo. Gilbert puede hacer lo mismo, pero ojalá que Jorge haga algo diferente. ¿Tú crees que realmente ese día es el retiro de Jorge Más Vidal?